El sistema 911 nos alerta a la patrulla de que había un carro abandonado. La escena procesada esta vez no era común. Agentes de la División de Armas y Explosivos llegaron hasta la residencial Prados de Venecia en Soyapango. Tremendas sorpresas se llevaron al verificar este vehículo con reporte de robo. Se encontró un artefacto explosivo y los técnicos vinieron y apareció una granada. Todo indica que delincuentes habían tendido una trampa. Tenía alambres conectados que al mover el vehículo iba a explotar. El caso alarmó el ministro de Justicia y Seguridad. Benito Lara no descarta ni confirma que pueda tratarse de un nuevo modo de atentar contra los agentes policiales. Buscaban que al abrir la puerta del vehículo la granada M60 explotara. Pero todo falló por una mala conexión. Eso es lo que tenemos que ponerle mucha atención porque teníamos años de no tener un caso así. ¿Es tan preocupante esta situación? Claro que es preocupante para todos nosotros, ¿verdad? Esto nos va a implicar que nosotros debemos tomar y poner ese caso para nuestra modalidad operativa, sin lugar a dudas. Esto ocurre ahora después que Inteligencia Policial filtró información que pandilleros recluidos en centros penales han ordenado nuevos ataques contra policías y militares. Nosotros no hay duda, tenemos que reforzar más nuestra seguridad para nuestros agentes. Ya habíamos tenido una disminución con algunas medidas que habíamos tomado, pero las vamos a seguir implementando. Las amenazas no le preocupan solo a las autoridades de seguridad pública. Ahí lo que existió fue un acto premeditado de terrorismo. Expertos en el tema coinciden que el vehículo encontrado con una granada activa muestra claramente las intenciones de grupos delincuenciales contra las autoridades. Sin embargo, algunos opinan que el caso debe investigarse a fondo, abarcándonos solo a pandilleros. Y lo más grave es la disposición a causar el daño que hoy por hoy tienen las pandillas. La disposición de atacar a las instituciones. Es como que si esto fuera una guerra ya abierta entre las pandillas y el Estado. Aquí hay crimen organizado y en medio del crimen organizado y las maras también hay personas que se aprovechan para cometer delitos y que prácticamente se las achaquen a las malas pandillas o crimen. El explosivo fue desactivado. El objetivo de los delincuentes no se cumplió por fortuna, pero dejaron en evidencia una vez más que hay guerra con los encargados de la seguridad en el país. La gran pregunta que surge es de dónde los delincuentes obtienen armamento tan sofisticado como una granada M60. Con imágenes de Edgardo Portillo, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Gracias por ver el video.